de regreso en tu programa tú y yo con el hiberto soriano estamos aquí activo a través de toma los radio puntocom y a través de toda la plataforma de toma los radio mira antes de entrar a los deportes he tenido un lazo me siento feliz contento de pertenecer a esta plataforma porque estamos y quitamos de regreso de nuevo luego de un periodo de sequía estamos creciendo estamos persiguiendo no sé si la gente alcanza a ver el logo nuevo de toma los radio y también hay algo que me tiene muy emocionado y es el lanzamiento oficial de tomarlo al día eso me tiene a mi entregado me tiene feliz porque un paso enorme que estamos dando un paso enorme y la persistencia es algo que hay que aplaudir claro le quiero dar un aplauso enorme un aplauso enorme se lo merece al sí o sí o luigi lópez está haciendo un excelente trabajo la semana pasada antes de entrar al bloque deportivo cuando nos llegamos a expolite de cuerda si tenía cuatro ojos el señor tenía dos morados aquí abajo y sus dos ojo no es más pero fue ahora hombre para un bajador yo yo le doy las gracias a dios y a él que me han permitido estar aquí por parte de este proyecto y vienen muchas cosas buenas y gracias por creer en nosotros es algo muy interesante siguiendo entonces ahora cambiando de tema radicalmente voy a hablar de deporte hay algo que me llama la atención estimado carlos tú me darás luz de eso suelta que yo soy yo soy medio tosco ahí en los asuntos de deporte yo quisiera que tú me digas a mí que me explique tanto que lo que está pasando en la nba con encuentro de curry de lebrón dame detalles de eso tú que sabe de eso bueno mira como era de esperarse en cuanto a las expectativas el enfrentamiento el enfrentamiento histórico vamos a hacerlo así entre lebrón james y tiffen curry que se viene batallando se viene liderando el 2015 ya yo se hubiesen encontrado anteriormente temporadas anteriores antes de llegar al 2015 pero no en un periodo tan corto y tan importante como playoff y finales de la nba esta semana esta semana esta misma esta misma semana o la semana pasada esta misma semana empezaron desde el 2017 no tenían con una sequía con enfrentamiento como esto en playoff la gente dirá no pero que ellos fueron a play y en el 2021 eso no cuenta eso fue un solo partido fue de eliminatoria y al final le cuenta lebrón james eliminó a tiffen curry y luego eliminaron a lebrón james eso no es de gusto lo que sí está dando gusto es que a dos juegos de la serie entre laker y warriors cada jugador con su respectivo equipo han ganado un juego cada uno y eso es bien interesante hoy a las 9 30 de la noche se debate o sea o sea jugar el tercer partido donde como siempre del 2015 se han creado unas altas expectativas de que sucederá como se dice su sucederá esa misma va que sucederá este mucho van a wario el mucho van a laker yo desde mi punto de lo veo no hay que decirlo yo desde el punto lo veo esa serie como un 50 50 y tú a lebrón no yo respeto a lebrón pero todos saben de quién yo soy fanático fiel muchas personas ven ese ese debate o no se debate en ese enfrentamiento lo ven como un 70 30 40 60 no yo lo veo como 50 50 ambos equipos están totalmente emparejados y no hay ventaja de ningún lado ni de un lado ni del otro ese es mi punto de vista si usted no está de acuerdo pues después venir aquí toca esa puerta y lo debatimos no hay ningún problema que a nosotros nos encanta es así que tú estás claro que sí sí a las 9 30 y hablando un poquito de lo que es la grande liga nuestro querido amado juan soto para mí el mejor bateo de grande liga en soto estaba en un eslón de bateo y como como era de esperarse ya este se va a tratar regresando la caliente está que a rompiendo claro el dominican san diego donde está fernando tati machado y él ya está y está jugando está y dio dos palos a creyton cage a la noche mi rey dos palos uno atrás del otro ese hombre la gente del público luego se llaman como se llaman muy dominicanos quítenselo encendido los dominican san diego señores como le han puesto nada heriberto esperando yo y de nuevamente se juego a las 9 y media de entre lakers igual a quien tú le va heriberto yo te llevo siempre lo contrario a quien tú le va heriberto a los leikers el sangre vas a perder tu fe y tu dinero bueno aquí estaremos el próximo sábado y nosotros o no el próximo digo el próximo sábado porque podemos debatir ni aunque vamos a ver qué pasa en la semana que creo que tenemos programas en la semana sí claro que sí viene contenido para la calle pero no mi gente sí sí liberto estará todo en los deportes quiere agregar algo más los deportes son tuyos estamos redes mi gente nos vemos el próximo sábado por aquí por tomalos radio puntocom nos vemos la próxima bye 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 bye